En el marco del 54 aniversario de su fundación, la Facultad de Agronomía de la UAS recibió el referéndum de acreditación por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica. Tenemos que llegar a decir que somos la mejor facultad de agronomía del país, tenemos los elementos, tenemos el acervo, tenemos la historia, pero sobre todo el compromiso de poder cumplirlo. Consolidación 2017, Sur Sum Versus Consolidación 2017, Sur Sum Versus